Dos anillos de aluminio son materiales no ferromagnéticos. Estos no se sienten naturalmente atraídos o repelidos por un imán, como se ocurre con este tornillo de hierro. Pero, ¿qué ocurrirá si lo movemos cerca de ellos? Mi nombre es Rosana y en este video lo descubriremos. Utilizaremos los siguientes materiales para observar el fenómeno. Un soporte para péndulos, como este juguete de madera que posee la forma de un mago. Un imán, que en este caso es de ferrita. Dos anillos de aluminio, uno de ellos debe tener una abertura. Dos cables conectores tipo caimán y un galvanómetro. En primer lugar, colgamos el anillo completo en el soporte. Cuando le acercamos y alejamos el imán, observamos que se repelen mientras se acerca y se atraen mientras se aleja. Ahora conectamos el anillo de aluminio con la abertura al galvanómetro. Cuando le acercamos y alejamos el imán, observamos que se detecta una pequeña corriente en él, cuya dirección depende del movimiento del imán. Al cambiar la polaridad del imán, vemos que la dirección de la corriente se invierte en cada caso. En consecuencia, a pesar que los anillos son no ferromagnéticos, se ejercen fuerzas magnéticas de atracción y repulsión entre estos y el imán en movimiento. Mientras se acercan, se repelen, mientras se alejan, se atraen. Además induce una corriente en ellos, cuya dirección depende del movimiento del imán y también de su polaridad.